Buenas noches. Hoy nos acompaña en Notivisión el presidente regional de Evópolis, Giancarlo Valtolu, quien además desde ahora también es consejero regional, precisamente por la salida desde el consejo regional de otro core, el señor Sara. Así que vamos a conversar con él precisamente sobre este nuevo desafío al cual se enfrenta y cuáles son su mirada de la gestión que va a realizar. Buenas noches Giancarlo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Udo, muchas gracias por la invitación. ¿Fue sorpresivo todo esto? Me imagino, esto de llegar al consejo regional, tú habías perdido por muy pocos votos, no había sido core, 30, 40 votos. 30 votos fueron. Claro, muy poco. Y ahora te encuentras con esta sorpresa, ¿no? Nos encontramos con una sorpresa, sin duda, no estaba entre los planes Udo, la renuncia del consejero Marcelo Sara al final propició que asumiera yo como consejero regional por ser el que venía más votado en la lista. Y la verdad es que evidentemente cuando uno está en política tiene planes, ¿verdad? Y esos planes normalmente están pensados en el mediano y largo plazo. Y la verdad que esta contingencia sin duda que cambió esos planes y evidentemente... Porque todo el mundo hablaba que tuvieras de ser candidato a diputados, sonaba mucho tu nombre, ¿no? Sí, sí. Era una de las alternativas que nosotros barajábamos pensando que en el año 2017 ya hay una elección a diputados. Pero cuando se presenta esta situación, la verdad, Udo, yo siempre he tratado de ser consistente con los compromisos que yo asumo como persona. Y en su momento yo fui candidato a consejero regional. Como dices tú, perdí por bastante poco. Fueron 30 votos que finalmente no me permitieron llegar. Pero también siento que hay una responsabilidad de quienes fuimos candidatos y que no resultamos electos. Y si se nos presenta la oportunidad hay que asumir con mucha responsabilidad y mucha hidalguía esta función. Y por tanto tomé la decisión de aceptar, digamos, el cargo, asumiendo que eso me impedía ser candidato a diputado. Pero creo que al final uno tiene que tratar de contribuir desde la esfera que nos corresponde. Y sin duda el Consejo Regional es una gran oportunidad para personas como yo que tenemos ganas de colaborar con Arica, queremos impulsar el desarrollo y apoyar, evidentemente, la gestión del gobierno. Tú estos años has estado mirando desde afuera el Consejo Regional. ¿Cuál es tu evaluación de cómo ha sido y a dónde tú quieres apuntar también o poner el acento en tu gestión? Yo he sido bastante crítico durante estos tres años en general del gobierno regional y en lo particular del Consejo. Creo que muchas veces no ha habido la fuerza, el ímpetu para fiscalizar bien los recursos. Siento que muchas veces no se dio a entender lo que la ciudadanía quiere. Hay una importante brecha entre lo que la ciudadanía hoy día está esperando y el comportamiento en general de la autoridad. Y por lo tanto, en esa perspectiva yo fui crítico del famoso plan de zonas extremas, de cómo se han administrado los recursos, de muchas veces como se desinforma a la comunidad. Y el rol que muchos de los consejeros regionales debieran haber asumido, siento que no lo asumieron con la fortaleza que debía ser. No obstante de eso, mi posición hoy día es llegar a contribuir. La verdad que uno tiene una historia, tiene una formación, tiene un conocimiento que evidentemente puede ayudar a estar en beneficio de los planes que quedan. Yo asumo hasta el 2018. O sea, todo lo que queda de gobierno que sin bien hoy día hay mucha movilización, atendiendo que queda poco gobierno, se están vislumbrando los candidatos. Yo creo que es muy importante sembrar las bases de lo que sigue. Y por lo tanto, trabajar desde esa perspectiva. O sea, el gobierno no ha terminado, nosotros no venimos a reemplazar, nosotros venimos a trabajar por la región. Y por tanto, en esa perspectiva, me acomodaré en los lugares donde yo sienta que obviamente pueda contribuir más. ¿Cuáles son tus principales áreas de interés donde crees que tú puedes aportar más dentro del consejo regional? Yo tengo harta experiencia en temas de inversión pública. Ha sido gran parte de mi desarrollo profesional. El tema de fomento productivo, creo que esas son las áreas donde yo quiero contribuir porque finalmente son áreas de experiencia personal, son áreas que son muy sensibles para el desarrollo regional. Obviamente, uno tampoco puede llegar a imponer, porque hay una estructura que está dada hoy día, ¿verdad? Pero si a mí me preguntan, esas son las perspectivas, esas son los lugares donde yo me sentiría más cómodo y donde yo creo que sirvo más al CORE. Porque también es cierto que uno está a disposición del equipo. O sea, acá no se trata de patrias personales, de querer imponer sus verdades, sino más bien uno hoy día llega a sumar al gobierno regional. Y esa es la idea, Udo. Y también la perspectiva de fiscalizar, porque a veces lo que uno siente como ciudadano y también como periodista es que a veces hay temas que están ahí y siempre publican lo bueno, ¿no? Se le cuenta lo bueno. Pero bueno, aquí como medio no ha tocado destapar algunas cosas que han ocurrido obviamente dentro del CORE. Pero tampoco es como fácil, porque hay muchos proyectos que vienen desde el gobierno regional, pasan por el CORE casi en una pasada nomás y no alcanza nadie a reaccionar de repente, ¿no? ¿El rol fiscalizador tú crees que va a ser parte importante también de tu tarea? O sea, de hecho, una de las principales tareas y funciones que tiene definido por ley el consejero regional es fiscalizar. Sin duda que yo voy a tratar de hacer una fiscalización participativa, voy a tratar de participar activamente con las distintas organizaciones, buscar en el fondo ser un puente entre la ciudadanía y el consejo. Porque hubo muchas veces uno recita, digamos, cuáles son las tareas y las funciones de los cargos, pero finalmente el rol fundamental que tiene uno como consejero regional, como concejal, es un mandato que tiene que dar la ciudadanía para ejercer esa función. Y por tanto yo no me pierdo en eso y voy a tratar de hacer lo más participativo posible. Acá lo que justamente falta es diálogo social, es que la comunidad, la ciudadanía se sienta representado, sienta que finalmente quienes hoy día lo representan, lo escuchen y les den atención en las materias que para ellos son fundamentales. Y eso hay un distanciamiento importante, no solamente entre los consejeros regionales, sino en general en la política, y prueba de eso son la alta abstención que hubo en las elecciones, que al final nadie confía en nadie. Y eso yo creo que es una de las tareas fundamentales, generar confianza, trabajar con altura de mira, privilegiar el interés público sobre el interés personal, que eso también muchas veces es fácil decirlo, pero cuando hay que tener carácter para decir que no. A mí no me gusta esta lógica de los cuerpos colegiados, donde en el fondo yo ataco en el colectivo, yo voy a aprobar aquellas iniciativas que me parezcan que son positivas para la región y voy a negar aquellas que crea que no son buenas, sin deberle nada a nadie salvo a la comunidad que en algún momento me dio la oportunidad de ser parte del consejo regional. Normalmente cuando uno ve estos proyectos medio forzados, veo una tarea súper difícil, pero yo he visto cómo funciona el core y de repente un proyecto que es social, por muy cuestionado que pueda ser algunas partidas, etcétera, se acostumbra a llevar estas barras dentro, vienen los dirigentes y le ponen un pie forzado, ponen a sudar ahí a los core y casi muchos votan por la presión de la circunstancia, que a lo mejor por su propia visión de los proyectos. ¿Cómo piensas tú que esta práctica es muy ocupada? Obviamente el gobierno lo ocupa como una herramienta de presión, porque obviamente sabemos que hay necesidad en la región y el tema es cómo esas necesidades se cubren de manera eficiente y no solamente por cumplirle a la organización. A la people. A la people, claro, claro. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? ¿Cómo funcionar? Porque igual me imagino, ¿no es fácil funcionar así? Mira, no me he enfrentado a eso, Hugo, pero sin duda que yo estoy convencido que cuando uno tiene argumentos legítimos para tomar una decisión, más allá de la presión natural que te van a ejercer, porque al final acá te van a llevar a los dirigentes, te van a tratar de indisponer, probablemente hay una campaña mediática en contra de las personas que votan en contra, pero también yo estoy convencido que en política uno tiene que tomar decisiones muchas veces que son impopulares. Porque de lo contrario navegamos hacia donde todos quieren y muchas veces en un norte definido. Y eso es lo que nos ha pasado. Muchas veces uno ve candidatos presidenciales que el día anterior se abrazan con una muñeca y al otro día dice que le parece peupérrimo lo que ocurrió. Y eso al final es una falta de consistencia política frente a ciertos temas. Y acá te doy un ejemplo. Hoy día todos critican el parque acuático, pero cuando se votó el parque acuático los 14 consejeros regionales lo votaron a favor. Claro, eso es una realidad. Y por lo tanto muchas veces la legitimidad de quienes hoy día reclaman en contra de esos proyectos es mínima porque ellos tomaron una decisión de aprobarlo. Yo en mi vida personal hubo trato de ser consecuente con lo que pienso y muchas veces eso genera ruido, genera malos ratos, pero también uno cuando actúa de manera consistente la gente lo valora. Acá la política no se transforma en ser una moneda de oro y tratar de caerle bien a todos porque eso no va a pasar. Acá lo importante es que nosotros tenemos un mandato y un mandato que tiene relación con ser eficientes en la utilización de los recursos, en definir prioridades de inversión en una región donde evidentemente hay muchas brechas y muchas falencias y por lo tanto los recursos que son escasos siempre hay que tratar de invertir en aquellas materias que efectivamente generen valor. Y no para el consejo regional sino valor para gente. Y ahí en aquellas iniciativas que el gobierno lleve y que yo creo que son positivas para la gente van a tener el apoyo más incondicional y en aquellas materias que a mí me parezcan que no corresponde van a tener el peor adversario porque finalmente es mi mandato. Otro de los temas que no se ha podido solucionar, pero esto ya es un problema técnico de las unidades gestoras de nuestra región, en algo a lo mejor ha avanzado un poco pero en realidad no mucho. Finalmente gran parte del presupuesto del Consejo Regional, del gobierno regional, del FNR particularmente termina en proyectos que si bien son importantes no responden a una línea estratégica de desarrollo de la región. ¿Cómo desde esa tribuna, tan importante que vas a tener ahora, puedes aportar a eso, a direccionar la inversión pública? Porque de repente ya si es necesario una ambulancia pero a lo mejor si lo ponemos en un contexto era mejor tener la posta primero, o varias postas por ponerlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú esa problemática que tenemos en esta región? Mira, yo comparto el diagnóstico, poner un ejemplo, cuando las líneas aéreas dejaron de tener escala en Arica y en Iquique, había algunos que estaban preocupados por los enfermos de cáncer que no tenían avión. Yo decía, ¿por qué no nos preocupamos de que tengamos un tratamiento cáncer en Arica? Y por lo tanto eso es a una falta de visión, de planificación. Si uno le pregunta hoy día al gobierno regional cuáles son los ejes estratégicos que se definieron, no lo tenemos claro. La estrategia regional de desarrollo está vigente desde el 2008. O sea, dicen, dicen el turismo, dicen la agricultura, pero las inversiones públicas no necesariamente van a ser directas. Pero no basta con decir, voy a ser turístico si yo no estoy haciendo ninguna inversión pública que potencie el turismo. Finalmente ese es el mandato. Por eso hay que definir claramente cuál es la estrategia y sobre eso hay que asignar los recursos. ¿Por qué? Porque Udo, mira, yo lo coloco en el siguiente ejemplo. A nosotros los dos nos gusta mucho el fútbol. Probablemente ninguno de los dos va a llegar al Milan. Y eso es lo que ocurre. Si yo no defino objetivos realistas y asigno los recursos para cumplir esos objetivos realistas, claramente lo que va a pasar es que la dispersión de la inversión va a hacer que no se note y que no tenga ningún impacto económico. Y en este momento, en una ciudad donde el inacer regional bajó casi un 5%, donde no hay una sinergia entre lo que está haciendo el mundo público con el privado, obviamente es fundamental direccionar la inversión. Y obviamente yo desde el Consejo Regional voy a luchar primero para que se actualice la estrategia regional de desarrollo, para que definamos para qué somos buenos y dónde metemos las lucas. Segundo, que haya consistencia entre la asignación de los recursos a esos ejes que se definieron para que finalmente se note la inversión. Y tercero, vamos a fiscalizar que esos recursos se utilicen como corresponde. Porque tal como dices tú, en esta fecha nos volvemos locos comprando micros, carros de bomberos. Yo no digo que esté mal que lo hagan. Pero también siento que hay otras prioridades que nos están atacando hoy día porque tenemos mala formulación de los proyectos, porque tenemos pocas unidades técnicas y ahí es donde también está el mandato de descentralizar. Necesitamos más gente calificada para que presente proyectos, necesitamos seducir a más empresas para que no hayan licitaciones desiertas, para que no se contraten a las mismas empresas de siempre que han tenido dificultades y por tanto vamos a diversificar el desarrollo en términos de mejor infraestructura y también en mejor capital humano para la región. Bueno, tú acabas de hablar de algo muy importante que tiene que ver con el enacer. O sea, nuestra empresa privada no está generando riqueza en nuestra región. No tenemos un eje productivo que esté, salvo la agricultura, no tenemos ningún eje productivo que esté funcionando en gran nivel y eso que ha demostrado el enacer, por ejemplo, este año, que tuvimos un año fabuloso el año pasado, primera vez que crecimos, pero este año somos los que menos hemos crecido. Y eso es súper difícil porque al final es el sector privado el que se tiene que mover ahí. ¿Cómo el Estado puede generar condiciones para este mundo privado? Porque al final son iniciativas de particulares, no es todo necesariamente iniciativa del gobierno. Claro, porque mira, muchas veces, Udo, la inversión privada depende mucho de la pública. Si hoy día quisiera armar un restaurante en el borde costero, me voy a encontrar con que existen una serie de falencias de infraestructura pública que no me permiten formalizarme, por ejemplo, agua potable, por ejemplo, sistema de eliminación de alcantarillado. Y por tanto va a ser muy difícil que a mí me permitan invertir porque no cumplo las condiciones mínimas que no pasan por mí como privado, sino pasan por el Estado. Así te puedo decir, mira, podríamos diversificar la agricultura con buenas prácticas agrícolas, pero tampoco tenemos las condiciones mínimas para eso, a pesar del esfuerzo que han hecho los privados. En términos de turismo, el borde costero, salvo dos iniciativas puntuales, no hay un plan de borde costero que nos permita decir, mira, el 2025 vamos a tener todo cubierto y donde invitemos a la inversión. El Cernatur tuvo un plan de difusión de dos mil y tantos millones de pesos y si uno correlaciona la cantidad invertida versus la cantidad de personas que han llegado a la región es mínima. Este año ha caído todos los meses. Entonces, estamos haciendo algo mal como sector público que no estamos logrando ni seducir a los turistas ni seducir a los empresarios. Acá tenemos una serie de leyes de excepción, pero yo tampoco he visto nunca que nos vayamos a sentar al ENADE, que nos vayamos a sentar a esta grande feria donde se agrupan los empresarios para dar a conocer los incentivos tributarios que tenemos en la región. Eso es un poco la falta de visión que hemos tenido. Yo por eso he dicho que durante estos años, lamentablemente, se ha administrado el estatus quo, pero no ha habido ningún cambio significativo en términos de visión de largo plazo. Te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche, ahora ya como consejero regional. ¿Cuándo es tu primera sesión? El día lunes 26. Ya, perfecto. Así que ahora estaremos molestando, no solamente como presidente de Bópolis, sino también para ver cómo va la gestión del... A tu disposición, Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Listo, muchas gracias. Y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivision.